Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante aquí en las breves de la zona. En lo que va del año se han localizado a más de 47 personas en fosas clandestinas y pozos en Juventino Rosas. De estas, 12 ya fueron identificadas y entregadas a familias que forman parte del colectivo Luz y Justicia. El resto de las personas localizadas por la Comisión Estatal de Búsqueda y colectivos de buscadoras aún no han sido reconocidos por sus seres queridos. Los 12 que forman parte del colectivo Luz y Justicia ya fueron entregados a sus familiares y eran hombres. Actualmente el colectivo de búsqueda cuenta con poco más de 90 familias y todas ellas han presentado una denuncia ante el Ministerio Público. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuat. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El consejero presidente de la Junta Local del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, fue denunciado por presunto acoso laboral, amenazas y abuso de autoridad ante la Fiscalía General del Estado. Recuerda la denuncia cuyo folio es 219869 contra Juárez Jasso y a la cual Zona Franca ya tuvo acceso, la víctima ha sido blanco de hostigamientos y acoso desde 2016. Y aunque ha presentado denuncias ante diversas instancias internas, las denuncias no han surtido efectos. Sin embargo, el pasado 28 de octubre, la víctima fue interceptada por Jaime Juárez, quien la amenazó por haber renunciado a sus funciones al interior de la Junta Local del INE. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Un policía fue ejecutado y una mujer policía también resultó herida de gravedad cuando fueron atacados a balazos afuera de una tienda de conveniencia. Ambos pertenecen a la extinta Policía Federal. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Irrigación, en Celaya, donde los elementos con servicio en la Dirección de Seguridad Pública estaban estacionados a bordo de un vehículo, un Volkswagen tipo Jetta color blanco. Sobre la mecánica del ataque poco se conoce, solo que se estacionaron cuando se acercó un hombre armado y disparó a corta distancia contra el policía, quien quedó muerto en el asiento del conductor. Una de las balas alcanzó a la mujer policía que lo acompañaba. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.